pues se aprendió chica y le agarraron a golpes a nuestra amiga maría buenos días maría maría de la pata fría bueno buenos días maría alguna pregunta para maría marlene que tengas dudas antes de entrar en materia dijo aquel claro que sí don cheto o sea cuando la estaban madreando es lo que uno le dice en el juego en el barrio la brincaron siga la mona que vive en pomona y luego entonces este cuando te estaban golpeando te estaban reclamando algo así como que si tú mendiga perra este sacas a tu hijo del bote o eso te pasa por violador o algo así que te estuvieron reclamando cuando ellas te insultan cuando tú dices que ellas te dicen cosas a qué se refieren con cosas por palabra o sea que le dicen adiós bendiga vieja o si este vieja este tapadera de su hijo que que le dicen todos así como ayudar y son y pues las malas palabras o yo creo que nada más la insultaron nomás insultó no fue como reclamada que estas viejas no tienen esposo que güey y después que las calme pues cuando a mí me brincaron a mí me diga esto es por guanabichola te dicen guanabichola como voy a creer que te dicen guanabichola tú tanta tatoada y le hablaste a la policía of course not por favor como por favor costaste el crimen no más tú vale tú ocupas la mera verdad por un mejor que a ti let's jump por un entonces esas viejas nomás la insultaron quiero que me diga una cosa antes de pasar aquí a lo grande usted sale de usted sale de la marqueta pero quiero que me escriba todo señora maría me sale a la marqueta y se acerca su carro o ya están afuera y desesperándola no yo iba a entrar a la marqueta y una de ellas me empujó a empezar a decir de cosas soy yo le conteste por atrás una sola palabra sobre cuando yo salgo del carro y ya venían hasta delante eso yo llego me parqueo voy a bajar este a mi nieto y me empiezan a golpear me meto por mi casa como a los 20 minutos llega a la policía porque ellas le hablan y les dicen que yo las golpeé a una se la llevan al hospital y en el hospital el que le hizo a la del hospital justamente ya está agregando que yo le quebró una botella en la cara pero mentira yo no le quebré nada los policías no tienen evidencia de eso solamente me detuvieron me llevaron a la estación y me pusieron una multa de de tres mil dólares ok que feo esto es ahora usted el problema aquí cuál es doña maría díganos por favor mande el problema aquí cuál es no el problema es que a mí me aconsejaron que le hablara usted para que usted me me aconsejara o me dijera qué es lo que no podría que podía hacer o que usted ayudan a la gente eso no no se crea yo no ayudan pero a la mejor hay personas que sí la pueden ayudar verdad nosotros no creo que sea muy bueno ni queremos poner la camisa de superman pero a la mejor hay gente que sí la puede darle como decimos nosotros una desorientada al igual es cierto don cheto pero recuerden y yo lo he dicho muchas veces en el programa por favor cualquier cosa por más semejante que uno piensa por más chiquita que dice uno es importante reportar los don cheto es bien importante reportar que haya un record que haga una este como se dice secuencia como una o un archivo un fallo pues de que la están acosando de que la amenazaron porque le mañana uno no sabe la gente se nos bota el méndigo que hace de los tornillos y actúa uno en un momento de coraje y cómo voy a comprobar de que ya me han acusado acosado varias veces pero la ayuda sería de qué manera doña maría como de que a usted le quiten los cargos que le están poniendo de que no pague usted esa multa de cuánto dice que le quieren vacunar de 3.000 ya pague ya pague la tientera yo la pague esa misma noche andy 500 y el pit slip de un carro 2002 no para al igual su recuerdo en cierto pero porque alguien no entiendo cuál pin de un carro porque cuando uno va veo bons verdad bajo fianza cuando uno saca una persona bajo fianza le dicen a uno este a ver este como colar o pues que lo que tienes tú si no me pagas con que me puedo cobrar yo entonces por ejemplo yo digo ay pues mi astro van tengo aquí aquí están los los papeles de registración de que ya pagué la astro van de don cheto este sí entonces si no si no pago yo los tres mil dólares ustedes se pueden quedar con astro van claro que me van a decir que no vale nada pero en fin o entonces no pueden estar o señora maría mande a usted la se le volvió se le llevó la placa usted se la llevó la placa la verdad no siento que quede en el record que uno es este una golpeador es feo porque en una de esas otra pelea que no también no sea su culpa de ella ella van a decir a no esta vieja le gusta pelear porque ya aquí hay un record ahora a mí lo que me gustaría hablar con las otras dos muchachas que las que peleó doña maría no tiene el número maría que va a tener una hija hay pues uno nunca sabe mendigas viejas perruchas para que le quiten los cargos de agresión no yo lo que quería era preguntarle porque viene yo soy ama de casa trabajo en mi casa tengo máquinas industriales trabajo en mi casa ellas son huelfereras ellas están más gordas que ella también fuman marihuana también hay ahí hay vieron drogas hereras y marihuanas que joyitas entonces no es nada no es nada es hombre tan enfermo yo tengo un chip donde su chiquilla de ella la que supuestamente mi hijo cambio lo tengo un chip donde la mucosita en facebook ha puesto que a ella le gustan a quickies no no jiquis no no es más no nada de eso que está tomando con su familia que que este que está se le está bajando la drogada que tiene los monjes todo eso tengo a de que se avientan todo que buscan allí no es tan conocido lo que hambre tengo yo ahorita otra vez más le vuelvo a preguntar usted que pretende y de nosotros que que digan las palabras a ver maria todo y puesto de lo que pretendo de este ranchito es que me los 3 mil dólares por mi fianza hablando lo que hablan por lo clara los tres mil bolas para la fianza o en su defecto la forma de no pagar los correctos señora maría no no va a haber forma de no pagar mi única pregunta bueno más bien vienen siendo dos mil quinientos porque hay alguien ya aunque no pero 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 ella también que los otros que ya dio porque la niña marihuana mira ahora me pregunta la siguiente y que yo tengo no es por lo de los tres mil bolas ok los tres mil ya se deben pero yo digo porque güey y se deben los tres mil cuando ella nomás se defendió de dos cholas huelfereras sí pues ahora mire ok no así porque porque lo que pienso yo vale mira que no hay una que ya no pudo pelear el caso desde adentro y decir señores porque me están arrestando tráiganme un abogado a mí para pelear el caso como a pagar yo cuando estas dos mendigas viejas huelfereras marihuanas tecatas me están agrediendo a mí y me estaba y gordas me y gordas me estaban son sacando y me estaban picando las costillas hasta que tronó el mono a ver usted qué quiere usted quiere pelear su caso dentro de la cárcel o afuera de la cárcel afuera del bote pues por eso pagó tres mil dólares de la fianza gracias no quiere hablar con la doctora vamos a hablar con una persona que es doctora jurisprudencia o sea que ya que hace una abogada nomás en leyes a ver qué se puede hacer aquí si ella dice no va a ver este ni 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 el santo en el mascaro de plata y tinieblas y solar la van a sacar esta señora de pagar los tres mil lucas maría de posible de que a mí vengan dos güeyes perdón la pregunta la vengan dos güeyes me estén picando las costillas era tipés era tipés lo más pregunto a mi ignorancia de indio vienen me están dando lata y yo con las patadas de bandam les va a jugar ahora me van a llamar a mí al bote y cuando es que no podía decir señor policía estos me estuvieron llegando las ahora quien reportó el caso ella o las otras de los otros las clases arrestaron a usted pues lo malo siempre le dieron un paso adelante de un llamar y la mano a mí